Sí, por ahora todo bastante protocolizado, pero bueno, la verdad que los chicos tenían ganas ya de salir, de empezar a moverse, todo individual, manteniendo la distancia y tratando de respetar al máximo lo que se propone de salud. A partir de la semana que viene empezamos a trabajar de manera individual con materiales, trabaja más que nada buscando si bien algo de estímulo físico, pero también algo un poco más divertido, pelotas no solo de rugby, sino de basque, de fútbol, lo que puedan traer. Pero por ahora, como te digo, estamos muy limitados por el tema protocolo, así que va a ser todo bastante individual. Willy, el gimnasio también ya forma parte del entrenamiento, ¿cómo se han organizado aquí en UNI? Sí, en el gimnasio ya estamos entrenando, digamos, mediante una aplicación que tiene el club, nosotros hacemos que saquen turnos, esos turnos son programados, hasta 15 personas soportan el gimnasio por hora y ellos sacan el turno mediante esa aplicación y pueden venir, digamos, a entrenar en el gimnasio. Gracias a Dios, se está moviendo muy bien en el hecho y están respetando absolutamente todo lo que es el protocolo que pide el COE. O sea, tienen el complemento gimnasio y campo. Tienen el complemento del campo, sí. Y lamentablemente en el campo, para poder respetar el protocolo que pide el COE, solamente se corre lineal, respetando las distancias, las canchas están marcadas con los andaribeles. Así que en el gimnasio se puede hacer todo lo que no hacemos por ahí en el campo, digamos, respetando también las distancias y solamente un máximo de 15 personas por hora. ¿Cuántos muchachos están viniendo al plantel superior? Y hay un promedio de 60 jugadores. Bueno, hay chicos que estudian y siguen trabajando, entonces se les complica, pero para nosotros un muy buen número, pensando en toda la situación actual, ¿no? ¿Y cómo es entrenar rugby sin contacto, sin tener la posibilidad de tener ahí la esencia del deporte, no? Y la verdad que es bastante difícil, porque bueno, el que eligió este deporte tiene que ver con eso, ¿no? Con la fricción y el estar cerca del otro, pero nada, como te digo, los chicos vienen a estar 80 días cerrados, o sea que esto ha sido una buena noticia para ellos, y bueno, por ahora venimos bien. Muy progresivo todo, como te digo, pero esperando el momento en que se puedan volver a trabajar con el rugby, ¿no? Gracias.